¡Ladie para allá! ¡Ladie para allá! ¡Va, vay, vay, vay! No, no, la cosa ya, pues, ahí. Es imposible ir de este, Pino. ¿Vas a atrás? ¿Sí? ¿Vas a atrás? Sí. No, no va a tener marcha atrás, no, mira. ¿Qué tiras? ¿Aparado para atrás? No, 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 mira. No, 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 mira. No, no, mira.